Actuamos con atención activa receptiva en operaciones de cobro y SAC. Formada desde octubre de 2004 y con un crecimiento anual del orden de 25% a 30%. Actuando con Standard World Class, somos referencia en el mercado, liderando el ranking de América Móvil desde 2015 entre las 20 mejores asesorías de cobro. Además, Winover está con enfoque total en proyectos que usan inteligencia artificial. Por eso creamos Winotech. Creemos que solamente un gran equipo es capaz de superar desafíos y entregar resultados excelentes. Por eso creamos Winoy University, que nació para estimular el desarrollo del capital intelectual de los colaboradores mediante cursos prácticos, específicos, orientados a la gestión, planificación y liderazgo. Permitiendo perfeccionar las competencias y habilidades existentes, así como diseminar nuevas metodologías. Más que un contact center, encantados, somos Winover.